Cuando nada vale ya está a punto de explotar Tienes presentimientos de que el sueño va a empezar Si aprietas el gatillo apunta bien al disparar No vaya a ser que estés durmiendo y vas a despertar Street dreams apreta el botón Si se acaba la ráfaga los prendo con Street dreams como un ciclón No importa que los malos cambien el guión Street dreams tengo el cañón Si se acaba la ráfaga los prendo con Street dreams una emoción No importa que la raza y si el corazón A veces sueño y soy el dueño al igual que tú Soñar es gratis y en la calle más A veces vuelo por el suelo y no en el cielo azul Aquí no es fácil cuesta respirar Yo me iré pero no sé la fecha Espero caer cuando la cosa esté hecha man Y sin querer recuerdos abren la brecha Estamos en el aire y estaremos aquí hasta el final Deja que te cuente lo que siento Yo vivo el momento Día tras día hay un escarmiento La calle es más que un entrenamiento Cantando no miento Lo único que hay es un sentimiento Dicen que tenemos que pasarlo mal Para disfrutar en la vida no ser normal En la calle estamos entre el bien y el mal No quieren que saquemos el instinto animal Street dreams apreta el botón Si se acaban las ráfagas los prendo con Falla Street dreams como un ciclón No importa que los malos cambien el guión Porra ya Street dreams tengo el cañón Si se acaban las ráfagas los prendo con Falla Street dreams una emoción No importa que irá raza y si el corazón Nos despertamos cuando nacemos Nos enteramos cuando vivimos La cruz de la realidad es que existe un destino incierto Y es que la realidad hace mantenerte despierto Nos tenemos unos a otros, eso creemos Nos olvidamos del pasado y nos odiamos Esa es una verdad, una triste verdad Pero ante todo debemos considerar crecer No hace lo que venga ya será como antes Estamos en la calle tirando para adelante En el camino encontrarás a muchos farsantes También hay gente buena, gente que es diferente Ya que tú te manches hoy Nosotros solo esperaremos tener aguante Nunca cambiaré así Street dreams Si te guarda Vale, ya está a punto de explotar Tienes tres sentimientos de que el sueño va a empezar Si aprietas el gatillo apunta bien al disparar No vaya a ser que estés durmiendo y vas a despertar Otra vez Ya está a punto de explotar Tienes tres sentimientos de que el sueño va a empezar Si aprietas el gatillo apunta bien al disparar No vaya a ser que estés durmiendo y vas a despertar Street dreams Aprieta el botón Si se acaba la ráfaga los prendo con Falla Street dreams Como un ciclón No importa que los malos cambien el guión Calla Street dreams Tengo el cañón Si se acaba la ráfaga los prendo con Falla Street dreams Una emoción No importa que ir a la raza y si hay corazón Que la raza bırak Que la raza no llega Porque la raza se estimere La raza no llega No importa que ir a la raza Quidd example Y tu buen cañón Estánonut토 te Cuando nada vale ya está a punto de explotar Tienes presentimientos de que el sueño va a empezar Si aprietas el gatillo apunta bien al disparar No vaya a ser que estés durmiendo y vas a despertar Street dreams apreta el botón Si se acaba la ráfaga los prendo con falla Street dreams como un ciclón No importa que los malos cambien el guión Falla, street dreams, tengo el cañón Si se acaba la ráfaga los prendo con falla Street dreams, una emoción No importa que la raza y si el corazón A veces sueño y soy el dueño al igual que tú Soñar es gratis en la calle más A veces vuelo por el suelo y no en el cielo azul Aquí no es fácil, cuesta respirar Yo me iré pero no sé la fecha Espero caer cuando la cosa esté hecha mal Y sin querer recuerdos abren la brecha Estamos en el aire y estaremos aquí hasta el final Deja que te cuente lo que siento Yo vivo el momento Día tras día hay un escarbiento La calle es más que un entrenamiento Cantando no miento Lo único que hay es un sentimiento Dicen que tenemos que pasarlo mal Para disfrutar en la vida no ser normal En la calle estamos entre el bien y el mal No quieren que saquemos el instinto animal Street dreams, aprieta el botón Si se acaban las ráfagas los prendo con falla Street dreams, como un ciclón No importa que los malos cambien el guión Porra ya, street dreams, tengo el cañón Si se acaban las ráfagas los prendo con falla Street dreams, una emoción No importa que irá raza y si el corazón Nos despertamos cuando nacemos Nos enteramos cuando vivimos La cruz de la realidad es que existe un destino incierto Y es que la realidad hace mantenerte despierto Nos tenemos unos a otros, eso creemos Nos olvidamos del pasado y nos odiamos Esa es una verdad, una triste verdad Pero ante todo debemos considerar creyente La de lo que venga ya será como antes Estamos en la calle tirando para adelante En el camino encontrarás a muchos farsantes También hay gente buena, gente que es diferente Ya que tú te manches hoy Nosotros solo esperaremos tener aguante Nunca cambiaré así, soy Street dreams, sigue el guión Vale, ya está a punto de explotar Tienes tres sentimientos de que el sueño va a empezar Si aprietas el vacío apunta bien a disparar No vaya a ser que estés durmiendo y vas a despertar Otra vez, ya está a punto de explotar Tienes tres sentimientos de que el sueño va a empezar Si aprietas el vacío apunta bien a disparar No vaya a ser que estés durmiendo y vas a despertar Street dreams, aprieta el botón Si se acaban las ráfagas los prendo con Calla, street dreams, como un ciclón No importa que los malos cambien el guión Calla, street dreams, tengo el cañón Si se acaban las ráfagas los prendo con Calla, street dreams, una emoción No importa aquí la raza y si hay corazón No importa aquí la raza y si hayowas No importa cooperativa No importa aquí la raza y si hay corazón No importa aquí la raza y si hay corazón No importa aquí la raza y si hay soledad Cuando nada vale ya está a punto de explotar Tienes presentimientos de que el sueño va a empezar Si aprietas el gatillo apunta bien al disparar No vaya a ser que estés durmiendo y vas a despertar